Creo que olvidarte no es una opción Pero ya no puede ser una condición Matarnos como si fuera una religión Porque sabes que para ti estoy puesto Para las otras soy un simple ateo Porque tu cuerpo me llena de deseo Mira como me tienes Bailar con vos me conviene Tú quieres más de mí Y yo dispuesto pa' ti Mira como me tienes Bailar con vos me conviene Tú quieres más de mí Y yo dispuesto pa' ti No sé cómo pueda que te esto Siento que tal vez no sea el momento Para decirte Tantas cosas lindas mami que no viste Ahora dime Cómo estás No te veo desde aquella navidad Se me hace triste no tenerte por acá En la disco mío sin poderte besar Contigo no la paso mal De que tú tienes algo que es sobrenatural Tu manera de bailar Hace que la pinta brilla junto a las estrellas ¿Qué será? ¿Qué será? Esa nena me tiene mal Con esos ojitos al despertar Que me tienes loquitos al despertar Tengo la sangre caliente Tengo la sangre caliente Pero no sé si tú estés caliente El día de hoy Ay, qué más se siente En no poder tenerte en mis brazos Dándote calor Contigo y un blunt Botella de ron Llegamos al party Llegamos al party Nadie nos vio Ey Dice Llegamos al party Nadie nos vio Llámate una vez Que te estoy esperando Esa ya me la sé Y siento que estoy pecando Bueno yo sé que esto está prendida Porque yo conozco toda tu movida Yeah Yo te respondo enseguida Porque sabes que eres mía Porque no quiero que tú te vayas Ojalá que podamos caminar Juntitos en la playa Esa piel hermosa y tu vestida de mayas Tú eres esa cosa que llena en mis mañanas Cero sentimiento Más te quiero aquí Quiero que tu cuerpo se entregue pa' mi, baby Sin tu peso Me puedo morir con todo este peso No quiero vivir No puedo vivir Mucha ribotril Cada paso en la pista lo puedo sentir Mami voy a mil Vas a ser feliz Te ando pensando mucho desde que te vi Tu cara, tu cuerpo y tu pelo Hace mucho tiempo que te pienso Necesito volver a vernos Necesito volver a comernos Na 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 no Enrijo sin la cama como un reto Me tienes en el cielo como un perco Prendamos con fuego la habitación Contigo me siento en la habitación Pon tú la condición Hey, girl Quiero que repitamos la ocasión Estoy adicto Como un drogadicto Ven, nena Que la noche está buena Para hacer par de cosas que nos quemen la arena Y que nos lleva la marea Cuando nosotros llegamos Los demás se marean Solo, solo, solo Tú y yo Solo, solo, solo Los dos Mándame esa foto pa'l Insta Baby No hay quien te compita Te vi en la noche y me percaté De tus labios rojos y cabello grave Si tal vez lo repetimos Estoy escuchando el remix con un buen vino Sé que es confuso lo que sentimos Pero contigo me gana el bingo ¿Qué será? Sé que piensas en mí como yo pienso Y no sé en qué verás Solo dime qué hacer No hay tiempo para perder Mira cómo me tienes Bailar con vos me conviene Y tú quieres más de mí Y yo dispuesto pa' ti Mira cómo me tienes Bailar con vos me conviene Y tú quieres más de mí Y yo dispuesto pa' ti Y Yako, Freyma Con Jedi y Lo A través de lo que traía a la noche de ayer Tenía algo que a mí no puedo creer Y estoy hoy aquí No ves Esperando a que bailes conmigo otra vez Sé que vendrá la pena baby Lo sé, yo lo sé, yo lo sé